Un día de dos, que me vengas para aquí En los aires, en un minuto donde duele Hasta el amor, todo el trabajo de pintor Y la vida verdad, mi rabia por perdir Yo sé que el tiempo que pase, me cambié Pero todo lo que siempre vuelve a perder Y a golpearme en esta soledad Como el hacha en el lago, como el agua en el mar ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!